Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Con permiso de la mesa, estimados compañeras, compañeros al pueblo de México, a quienes hoy nos visitan, qué mayor rechazo a aquellos que quisieran acabar con nuestro hermoso mundo que unir nuestros mejores esfuerzos para salvarlo, Barack Obama. A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la prevención, gestión integral de los residuos en materia de transformación de basura en energía. La iniciativa que se dictamina tiene por objeto establecer que dentro de las facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios se contemplen acciones para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía. Las comisiones dictaminadoras cuidamos que la materia de la iniciativa objeto del presente dictamen sea congruente con la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico contenida en la vigésima novena fracción G del artículo 73 constitucional. Asimismo, el dictamen garantiza el respeto al ámbito competencial de los gobiernos municipales en materia de residuos sólidos derivada del inciso C de la fracción tercera del artículo 115 constitucional que otorga a los municipios, entre otras, las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. Por otro lado, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos, urbanos y de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Sin embargo, del análisis de las facultades de los municipios previstas en la ley en comento, es posible constatar que no se contempla expresamente la posibilidad de que este orden de gobierno aproveche los residuos para la generación de energía. Por ello, la iniciativa objeto del presente dictamen busca incorporar expresamente esta atribución para que cuente con su debido fundamento jurídico. Esta reforma es congruente con diversos objetivos de la política nacional en materia de residuos, particularmente con los principios de valorización y de manejo integral, así como con la política de fomento a las energías limpias, mitigación de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y, en consecuencia, con el cumplimiento de las metas y compromisos del Estado mexicano, tanto a nivel nacional como internacional en esta materia. Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras que suscriben el presente dictamen consideran pertinente aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de transformación de la basura en energía. Las oportunidades, amigas y amigos senadores, no se presentan dos veces. Tomemos hoy la valiente bandera del desarrollo sostenible para el bien de las futuras generaciones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Analila Rivera.